Hola, bienvenido al canal de Mimi. Me presento, soy Mimi y tengo 32 años. Llevo jugando a Pokémon desde que era una niña. Mi primer juego de Pokémon fue el Pokémon Rojo de Game Boy. Desde aquel entonces nunca he dejado de jugar a Pokémon. Siempre he sido fiel a este juego que me tiene tan enamorada desde aquel entonces. Me hice este canal de YouTube para poder ayudar a toda la gente que le gusta Pokémon tanto como a mí. Me encanta criar Pokémon, me considero una Pokécriadora. Adoro a los animales. Me encantan, es mi pasión. Que como aquí podéis ver, a mi Agaporni que se llama Poppy. Es todo un personaje. Mi juego favorito de Pokémon siempre será Pokémon Crystal. Desde aquel entonces podíamos escoger por primera vez a una entrenadora Pokémon. ¿Mis Pokémon favoritos? Pues, Eevee y todas sus evoluciones. Me encantan. Desde siempre Eevee ha sido mi Pokémon favorito. Y por eso mi querida Silvión es mi mascota de mi canal. ¿Cuáles son otros Pokémon aparte de Eevee y sus evoluciones que me gustan? Pues, sin duda, Charizard lo adoro desde la primera generación Pokémon. Silvión, como no. Garchomp, Lopuni, Weevee, Lycanroc, Lucario, Milotic y Primarina. La verdad es que me encanta este Pokémon. Si te gusta mi canal, aquí podrás encontrar muchas cosas relacionadas con el mundo de Pokémon. Guías, análisis, sorteos, combates Pokémon, entre otras, muchas cosas más. ¡Bienvenido! ¿Qué tal estáis chicos? Aquí estamos que voy a hacer un sorteo Pokémon y voy a regalar mi queridísimo Lopuni Shiny Competitivo. Aquí estamos en el criadero de Mimi, donde en esta sección vosotros sois los protagonistas y me podéis pedir cualquier Pokémon que os gustaría que ellos criasen el canal. ¡Suscríbete al canal! En la sección del Rincón del Pokéhuevo, aquí me podéis pedir vosotros que junte Pokémon con otro Pokémon para que así podamos conseguir ataques huevos tan molones como los de este Comala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!